Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Jesús mírame Es Jesús quien sana a los enfermos Te da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos Ver a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de sufficio énom negrito Jesús mírame Jesús mírame Dios mírame Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame, Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame, algo está pasando en este lugar Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús Guíame, tú tienes la dirección Tómame, te entrego todo el control de adónde voy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano En este momento, sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos, mira mis ojos, porque contigo nada es imposible Mi Jesús Toma mi vida, hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Toma mi vida, hazla de nuevo Tú mi alfarero, tú mi alfarero, Jesús Guíame, tú tienes la dirección Tómame, te entrego todo el control de adónde voy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Quí además de si tú me llevas de tu mano ¿Qué es el answeredón? Es fácil si tú me llevas de tu mano Como no cantarte, oh María Como no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría Como no amarte, oh María Como no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa Campesina hermosa y artesana Llenas de amor Mi vida cada día Bienaventurada intercesora Y eres la rosa más bella Nunca me abandones La rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Quiero invitarte en este momento A que mires a Jesús Pero míralo con mucha fe Él tiene poder En medio de las pruebas Y el dolor Puedo darme cuenta Que Jesús tiene poder En medio de la angustia Y de los sufrimientos Hoy puedo entender Que Jesús tiene poder Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante En este instante En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas de Dios Las cadenas que te atan La lepra que hay en ti Poder para levantarte Poder para levantarte Míralo a Él Míralo a Él Míralo a Él Pero míralo a Él Pero míralo con mucha fe Es Jesús el Maestro Y está aquí Clámalo a Él Clámalo a Él En este momento Míralo a Él Míralo a Él Míralo con fe Tiene poder para limpiar La lepra que hay en ti Poder para levantarte De donde tú estás De donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo Que sólo Él puede hacer Míralo a Él 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 Bautismo Bautízame Señor , con tu Espíritu Santo él Bautízame Señor con tu Espíritu , bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame, Señor, con tu Espíritu, bautízame, Señor, con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Mira a Jesús, úngeme con tu Espíritu. Úngeme, Señor, 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 con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Pídele a tu Espíritu Santo, ahora que te sane, que sane todo tu ser, toda tu alma, todo tu cuerpo, si es que tienes algún mal físico. Sáname, Señor. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Díselo. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. ¡Suscríbete al canal! 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 mi oración toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios llena mi ser llena mi vida ven Espíritu de Dios ven a morar Maranata dile al Espíritu Santo fluye fluye en mi vida en todo lo que hago fluye Espíritu fluye fluye Espíritu fluye haz lo que quieras hacer aquí está mi vida para que la uses fluye Espíritu Espíritu fluye fluye una vez más dile fluye fluye Espíritu fluye aquí en mí fluye Espíritu fluye Espíritu haz lo que quieras hacer aquí está mi vida para que la uses fluye Espíritu fluye fluye vas a decir ahora sopla Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es como un sopro es como viento es como suave brisa sopla Espíritu Santo sopla Espíritu sopla sopla Espíritu sopla haz lo que quieras hacer aquí está mi vida para que la uses sopla Espíritu sopla unge unge Espíritu Santo unge Espíritu ungeme díselo ungeme Espíritu unge haz lo que quieras que quieras hacer aquí está mi vida para que la uses unge Espíritu ungeme una vez más dile junto con nosotros sana Señor sana Espíritu Santo de Dios sana Espíritu sáname sana Espíritu sáname haz lo que quieras hacer aquí está aquí está mi vida para que la uses sana Espíritu sáname para que te sane déjalo fluir en tu ser puede haber un milagro hoy en tu vida si le pides que fluya que sople que unja sane tu vida fluye Espíritu fluye fluye Espíritu fluye haz lo que quieras hacer aquí está mi vida para que la uses fluye fluye Espíritu fluye sopla Espíritu sopla unge Espíritu unge sana Espíritu salamén à a a a a a a a a a Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegas a inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré En Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios sobre mí Sobre mí me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Subtitulado por Jnkoil Ven Ven Oh ven Santo Espíritu de Dios Ven Ven Oh ven Dulce huésped de amor Llena mi vida con tu poder Llena mi alma con tu amor Que mi vida sea una casa para ti Santo Espíritu de Dios Ven 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 Oh ven Santo Espíritu Ven 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 Oh ven 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 Dulce huésped Ven 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 Tierra del mundo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Que mi vida sea una casa para ti Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios, ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios, ven. Oh ven, dulce huésped de amor, ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios, ven. Ven, oh ven, dulce huésped de amor, ven, oh ven. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven, oh ven, dulce huésped de amor. Dulce huésped de amor, dulce huésped de amor. Ven, ven, ven. Te deseo en mi vida, amado Espíritu de Dios, hoy dispongo lo que soy. Lléname de ti, lléname de ti, yo te quiero conocer. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti, luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha gana, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti Súmergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Súmergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti, luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha haya ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Súmergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Súmergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Súmergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Súmergeme en el río de tu espíritu Súmergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Súmergeme en el río de tu espíritu 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 Sumérgeme 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 en el río de tu espíritu Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi Llena mi Llena mi Con tu bondad Llena mi Llena mi Con tu presencia Llena mi Llena mi Con tu poder Llena mi Llena mi Llena mi Con tu poder Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Llena mi Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Espíritu de Dios Lléname, lléname Mi deseo Es estar Junto a ti Mi anhelo Mi deseo Es tenerte Junto a mí Quiero más De ti Quiero más De ti Más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo Mi deseo Mi deseo Mi deseo Es estar Junto a ti Mi anhelo Mi anhelo Mi anhelo Mi deseo Es tenerte Junto a mí Mi anhelo 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 Más de ti Quiero más Más De ti Quiero más De ti Quiero más De ti ¡Gracias! 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 Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Mi divino ser, con tu poder, con tu poder, fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Con tu poder, con tu poder, que tu fuego, sane en mi toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Fluye en mi, fluye en mi, fluye en mi divino ser. Con tu poder, que tu fuego, sane en mi toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que tu fuego, sane en mi toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!